¿Alguna vez te has preguntado qué sucede tras las puertas del mágico departamento de recursos humanos? En realidad, es bastante simple. RRHH o Recursos Humanos tiene varias funciones, y los empleados dentro de Recursos Humanos a menudo están a cargo de funciones importantes como la capacitación de los empleados, el pago y la remuneración, las responsabilidades y el cumplimiento, entre otras muchas cosas. ¿Y qué hay de las relaciones con los empleados? Pues sí, Recursos Humanos tiene esa función. Aunque si eres un gerente, un líder de equipo o un supervisor de un departamento distinto a Recursos Humanos, también tendrás una función relacionada con estos aspectos. Y eso es lo que exploraremos en este curso. Aspectos que podrían considerarse responsabilidades de Recursos Humanos, como las revisiones de desempeño, el ausentismo y la disciplina. Tú estás al frente de este tipo de aspectos, así que tendrás que saber cómo tratarlos con eficacia para mantener a tu equipo contento y productivo. Vamos a definir mejor lo que es y lo que no es una función de Recursos Humanos y te enseñaremos a administrar eficazmente las ausencias, la disciplina y los despidos. Es hora de adentrarse en el mundo mágico de los Recursos Humanos. Habla, amigo, y entra.